A ver, ya estamos en torneo, el primero es Papichem 4 Aquí lo estoy grabando para Youtube Vamos a comernos ese daño y vamos a meter catalizador de eones Tenemos buena mano, de hecho tenemos muy buena mano A ver, estoy perdiendo un poco de fotogramas Si me interfiere con el stream Yo creo que pararé stream De momento no lleva ningún target, es real Tiene 3, 6, 7, 8 más Ok Yo creo que aquí ya es llamada Aquí ya es meter llamada Ok, mal Pero ya tenemos llamada Tenemos vientos Que es importante Bien, muy bien Me lo puede matar, de hecho Puede matármelo Aquí vamos a mitigar daño Con vientos helados A ver, no tengo muchas curaciones Entonces yo creo que Yo creo que vamos a A congelar los roedores bobalicones Me pueden bajar a Trinda Pero tiene que descartarse unas cuantas cosas Wow, no le vi que deck tenía No vi que deck tenía Eso fue mala mía Ok Va a intentar matarme Trinda Si me lo mata en este turno Está bien Porque se agrega Porque se agrega la pool Es importante que se agregue la pool Sois penosos Ok Ok Efectivamente Y probablemente tenga la de 3 de maná ¿Saben cuál es la de 3 de maná? Muy sospechoso La de 3 de maná Que lo elimina Aquí vamos a bajar Ledros Y si pasa Yo paso Si pasa Yo paso Si pasa Yo paso Gente ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, gente? ¿Cómo lo ven, gente? Que lo ahora dice Ok Paso Uy, guillotina noxiana Ok Hay que atacar No lo veo Si quiere hacer guillotina noxiana Todos Que lo haga Y le vamos a tirar Un matar Es real Con guillotina noxiana No lo había visto Este mazo Pero es bueno Pero es bueno Es buena La guillotina noxiana Ok, pasamos Podemos matar de hechos real Con garras de la inmortal Y lamento Llega otro 30 Pero es bueno Es muy inteligente Guillotina noxiana Bastante inteligente Nada más No derriba hitos Pero contra mí Por ejemplo Es muy efectiva Ok No se puede dar vida Recordemos Así que este combo Es Es efectivo Y vamos a hacerlo De una vez Te hará falta algo más Eso Thank you Wow Que rico Ok Evoluciona Podemos meter festín Incluso Podemos meter festín ¿Qué más podría tener? Vamos a meter festín Ah Mmm Mmm ¿Qué pasa? Puede tener otro Paso sin más Es muy arriesgado A ver Lamento Marchito está bien Pero vamos a esperar un poco Bien Bien Viene el Engulli Almas Me quiere matar a Trinda Yo tengo pocas curaciones Aquí es Tirarle una venganza A el real Y evitar ese daño Imposible Ajá Está buscando su otro Es real Draven Draven Con Draven Podemos aguantar Ok Se viene avalancha ¿No? Yo creo que sí Posiblemente Tengo otra cosa Vamos a ver Si tiene otra cosa Vamos a hacerlo así De momento Y yo creo que voy a bajar Ledros O nada Vamos a la segura Estamos yendo a la segura La gente Una mina De oro Ok Podemos matarnos Con atrocidad Matarlo con atrocidad Pero De momento está bien Interesante Es momento de Ledros Acabamos ronda Vamos a eliminar a Farrow Vamos a eliminar a Farrow Vamos a eliminar a Farrow Bien 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 Wow Wow A ver Se supone Usar el mismo Mazo, ¿verdad? El otro mazo que él tiene es Targon Con Diana Aurelio El mismo mazo, ¿verdad? A ver Ok Reportamos Hasta el final Fiora Shen Se viene Fiora Shen, gente A ver Se viene Fiora Shen Necesito ir al baño Necesito ir al baño Voy a buscar un poco Emperar Ahí ya volví A ver Busco Fiora Vamos a ganar con Fiora Parece ser un mazo dragones Es pesada Es pesado ese mazo Va agro Necesito un coste 3 Tengo curación Mierda Mierda Ok Vamos a bajar Podemos matar al adivino de la montaña La noche florece sobre mi hoja Ven, vivo desequilibrio Ok Y lo vamos a matar En cuanto podamos Encuentra tu luz en la oscuridad Tu luz es la que más anhelo Hermana lunar Ok Va invocando cartas De anochecer Más uno, más uno Se puede meter más uno, más uno Pero está bien Intentar eliminarlo Ok Ok El camino No tenemos áreas Está bien Tenemos meditación profunda Lunario Lunario Alzao A ver Ya absorber todo ese daño No me parece La belleza es pasajera Ok 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 Interesante Va a intentar matarme En este turno Creo que podemos hacer cosas Con refugio No? Yo creo que sí El equilibrio te favorece Vamos a meter Solamente esto aquí Vamos a ver si utiliza algo más Ok Ok Puede tener algo más Puede tener algo más Puede tener algo más Si tiene el otro de daño O sea O sea O sea Si tiene el El Que me quita el combate único Estamos jodidos Podemos ir un poco más a la segura Con Wow Ouch Bueno Esperado De momento pasamos Vamos a bajar a Fiora Ok 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 Deleitaos en su bendición Que hablen las espadas Podemos matar a Diana Ok, muere Diana Está bien Está muy bien que muera Diana Está muy bien que muera Diana Está muy bien La pintura derramada Es arte por tu hito El amanecer ayer Con su luz Los Solari unirán los cielos Los Solari unirán los cielos Busco un digno oponente Los Solari unirán los cielos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!